Muchísimas gracias, también te saludo con gusto y fíjate que hoy alrededor de las 8 de la mañana se registró un bloqueo y movilización, una manifestación en la Alcaldía Coajimalpa. Se trata de la carretera Libre México-Toluca en el kilómetro 15 donde padres de familia de una escuela primaria que se ubica en ese punto llegaron a manifestarse y por supuesto a bloquear la circulación a consecuencia de que señalan que la escuela está en muy malas condiciones como para que se pueda regresar a las clases presenciales. Hay que tomar en cuenta que estamos a tan solo ya unos días del regreso a clases de manera presencial y en ese sentido decidieron manifestarse el día de hoy para pedir que el gobierno capitalino tome cartas en el asunto y la habilite para que los niños puedan estar por lo menos con las mínimas reglas sanitarias para poder permanecer en las aulas. Esto estuvo alrededor de las 8.30 de la mañana y hasta el lugar llegó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se acercó a platicar con los padres de familia, hizo un recorrido de hecho en la escuela para checar en qué condiciones estaba y habló ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que nos dijo. A ver, a lo que nos comprometimos es a lo siguiente, regresamos el lunes, ya sea personalmente yo o el secretario de obras y servicios a las 12 del día para poderles informar a padres y madres de familia el dictamen estructural de la escuela y de mantenimiento y decirles cuánto tiempo nos vamos a tardar en arreglarla y a partir de ahí la autoridad educativa federal ya también tendrá un acuerdo con padres y madres de familia de si se regresa de manera presencial o se sigue con clases en línea. Pues la jefa de gobierno acordó con los padres de familia que se va a checar las condiciones en las que se encuentra en la escuela, se va a habilitar para que los niños puedan llevar a cabo un regreso a clases y por supuesto pues los padres de familia quedaron conformes, señalaron que van a estar al pendiente pues de que se lleve a cabo lo que prometió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum allá en Coajimalpa. Es la información que tengo, nosotros por supuesto vamos a continuar muy al pendiente, no sin antes recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx pueden seguir a detalle toda la información, absolutamente todo lo que ocurre desde las calles de la Ciudad de México y el mundo. Regreso a los micrófonos contigo, muy buenas tardes para todos.